Música Música Juan, yo llegaré Juan, yo llegaré al coirio Juan, yo llegaré Juan, yo llegaré al coirio Ey, se acerca la madrugada Los gallos están cantando Y se acerca la madrugada Los gallos están cantando Compadre están anunciando Que ya empieza la jornada Bien Juan, yo llegaré Juan, yo llegaré al coirio Juan, yo llegaré Juan, yo llegaré al coirio Ey, al baile de mi carreta Nació esta lamentación Al baile de mi carreta Nació esta lamentación Compadre, oiga mi cuarteta No tenemos protección Juan, yo llegaré Juan, yo llegaré al coirio Juan, yo llegaré Juan, yo llegaré al coirio Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Entre la guisa del año A mi fue llegando azote Entre la guisa del año A mi fue llegando azote Y a la conclusión del año ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bollillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bollillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bollillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bollillo?